¿Qué haces, loquilla? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loquilla? Gracias, gracias, Julio, pensé que estaba jugando contigo Amás, corre bien rápido el Freddy Corre rapidísimo el maldito Ok, magey ¿Qué haces, loquilla? ¿Qué haces? Me dio un logro Otro logro más Está chida la voz del Freddy ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué les pasa a estos chavos? La llevaría al sótano Pero no, porque pobrecitas No las voy a dejar hacer nada Me voy a ir para otro lado Tienen que ir a bajarla ya Tienen que ir a bajarla ya Entonces voy a hacer TP A un motor más lejos Ese que está hasta allá Oh, se tarda un rato en hacer STP ¡Oh! ¡Oh! ¡Ele aquí rinchido! ¡Vayan a bajarlos! ¿Se tarda en poner? ¿Quiero ponerla? ¡Ah! Ya vi por qué se tarda Porque la hago así Y no la termino de poner ¡Oh! ¡Oh! Quiero ir al centro Es que No quiero dejarlos terminar Ese motor del centro Se lo bajaron ya ¿Dónde está? Uy, no la voy a perseguir Voy a perseguir a la que se va para acá ¿Cómo le hace? Le late un buen cabalazo, Freddy Toma, está muy manchado Freddy, la neta La neta Yo juego mucho De asesino y de superviviente De los dos Muchísimo Y a pesar de todo Yo digo O sea, yo que juego con los dos Yo digo Que los Que hay asesinos Que están Muy manchados Muy, pero muy manchados En cuanto a habilidad Y todo ¡Soscessos! ¡Suscríbete! Espero que no la hayan acabado de levantar Yo la vi, no me acuerdo, la neta Pero ahorita está mejor Antes para pegarle esta tienes que dormir, ahora ya no ¡Ah, sí! No me acordaba Pero aún así, hay muchos asesinos que están muy pasados de lanza Están muy, muy manchados algunos ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para hacer una HTP? ¡Ah! 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 Míralos también, también luego se pasan los supervivientes como corren así ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mien descuidados! ¡Ah! ¡Me va a dar tiempo de llevar al sátano! La regué, la regué bien feo Creo que sí me dio tiempo Ay, sí me dio tiempo Allá abajo sale cuánto tarda en cargarme el teletransporte, ¿verdad? No me lo puedo pegar Ah, mírala ¿Estás loca o qué traes? También se pasan luego de confianzudos estos Se me perdió, maldita Vamos a hacernos TP Vamos a hacernos TP, sí señor Maldita Maldita Maldito palet No, se parece una mierda La pude haber dejado de seguir Pero no quise porque faltan cuatro motores Entonces, si hubieran faltado menos Nos dos Igual la dejo y me hago TP algún motor Muésele hasta allá No, no voy a ir para allá Para que no digan que campeo Ya te vi Ya te vi Ya te vi, ya te vi Mujer No, no, no lo estoy usando Alfredo tiene que hacerle algo porque está muy manchado Hay varios, la neta que está muy manchado Ah, ya murió, mierda No sabía que ya muría lo pobre Ah, mendigo, se acaban del centro Este ni lo han tocado Ah, ya vi cuánto tarda el telotransporte a encargar Andale, ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ah, maldita Hija de tu Ah, no, pues le cambio De cambio De cambio, entonces Vamos a darle un manazo Un manazo Para andar aquí Ánimo, gracias, gracias, Julio Bienvenido Acá te esperamos, acá te esperamos, Julio Sí Murió también esa ¿La pegué? Sí Vamos para allá Ah, lleva para allá, mendigos Sí No te voy, no te voy a dejar No te voy a dejar para ser mi logro experto ya Uy, la va a bajar No da tiempo, creo I got you A ver si lo hago Nada más porque estoy haciendo mis logros expertos Pero normalmente no me gusta matarlos a todos Que siempre les doy chance al último de irse por la trampillation Vamos Logro experto a la primera completando, sí señores No, ma, está muy manchado el Freddy también, eh Es que no manches Es que neta Si eres asesino y te quejas Es que en este plano estás muy estúpido En el plano, o sea Primera vez que uso al Freddy, habilidades originales del Freddy Hago un logro experto, los mato a todos O sea, no hay ningún asesino del que ahorita me pueda quejar y decir Este está medio mierda Bueno Pudieras ver alguno, quizás luego les digo cuáles Pero la mayoría no, eh, la mayoría no La neta no He, he, he ¡Gracias!